No te preocupes, mi amor, todo está bien, todo está bien, mi vida, no te preocupes. No, no le va a dar celos a Tibigoman porque no se va a ni enterar. Chicos, se está hablando con alguien. Sí, 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 cuchurrumín, cuchurrumín, no te preocupes, ven. Me voy a asomar un poquito al balcón a tomar aire. Ay, 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 se va a asomar, se va a asomar. Ay, Dios mío, esta chica es insoportablemente sexy. Es mejor que Tibigoman, Tibigoman al lado de ella es una tostadora. Pero, ¿qué? Hay que aprovechar que está en mi casa y voy a enseñarle la de Maguire. Chicos, voy a tocarle la puerta. Espera, hazlo dentro, mi amor. Ahí sí, ahí no te va a encontrar. No te preocupes, sí, no importa si sube. No te va a encontrar, mi vida. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Mi amor. Eh, sí, mi vida, mi cosa bella, mi única dama, mi cosita de cositas, mi damisela de damisela, mi amor de mi amor, en las de soporas. Eh, Tibigoman, ¿estás solo? Sí, estoy totalmente solo. Solo, solo, solito, sí, sí. ¿Puedo pasar? Regalo, por supuesto, pasa, pasa. Aquí me escondía por acá. ¿Dónde? A ver, chicos, no hay que dejar ningún lugar de verlo. ¿De qué hablas? No tengo nadie en la casa. Yo no estoy hablando de nadie. ¿Cómo sabes que estoy hablando de alguien? Ah, es que están mirando muy, 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 muy en serio todo, así que voy a tomar una ducha. Escóndete, escóndete, escóndete. Se salió, se salió. ¿Dónde estás? ¿Quién? ¿No era que no estabas hablando de nadie? No, yo no estoy hablando de nadie. Oye, tipo, no la veo a la... ¿Dónde estará? Eh... ¿Y qué estabas haciendo, Tibigman? Ah, yo estaba acá solito, viendo si tomara una ducha. Pero ya no sirve la ducha. Escóndete, escóndete, escóndete. ¿Dónde estás? ¿Quién? Yo estoy aquí. Ah... Me habías perdido. Ven, voy a ver algo. Y aquí... ¡Ah! ¡Ya la vi! ¿A quién? ¿A quién viste? La escondió por acá. La vi. La escondió por acá. Oye, es muy grasa. ¿Dónde estás? Pero... ¿Te metiste a una propiedad privada? ¿En serio? Ahí. Pero... No, yo no me metí. Acabo de verte. Bueno, no importa. Escóndete. Escóndete, ven, ven aquí, aquí. Acabo, acabo. Vete, vete, vete. ¿Qué pasó, Tibigman? Ah, no. Estaba yo yendo para la casa, por la entrada, ¿no? ¿Alguien me tiene desayunito? No, sí. No, se lo comió alguien más. Digo, no tengo. Si habíamos quedado, es que me ibas a guardar desayuno. Sí, pero es que Spikar Goma tenía hambre. ¿Quién? No, que yo tenía hambre. Yo, Tibigman, tenía hambre, dije. Mira, Tibigman. Si la estás escondiendo, la voy a coger de los pelos. ¿A quién? ¿A quién? Está acá. Está acá. ¿Quién? 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 No entiendo. ¿Quién está ahí? ¿Quién? Oye, me estás sacando de quicio. No sé de quién hablas. Oye, Tibigman, ya te he dicho. Donde te llegué a encontrar en malos pasos. Malos pasos. Malos pasos es que estás contigo, monstruo. ¿Vamos? No. ¿Vamos? Nada, nada, nada. Que mejor. Nos vemos después. Es que tengo que hablar con Spikar Goma ahorita y tú estás acá interrumpiendo. ¿Tienes a hablar con quién? No, que quería. Acaba de estar durmiendo. Vamos, llavecito acá. Uy. Voy a echar llave acá abajo. Pero. ¿Y acá? ¿Segura que estás bien? Sí. Vamos a ver si llegan las Spikar Goma y a ver si pueden entrar. ¿Llega quién? No, nadie. Voy a echar una duchita aquí, rapidito. ¿Qué me estás mirando? No, no te estoy mirando nada. No quería verte nada. Bueno, voy para abajo. Qué rara. A ver, rapidito. Porque este no toca despistarlo ni un solo minuto. A ver, apagamos. Pero. Escóndete, métete ahí. Que no te veas con el golem. Nena rara, ve, te vi bien. ¿Por qué ando con aquel? No lo sé. No me voy a meter. Porque te noté algo mentirosa. Cuando te besé, sentí que vos sentiste cosas. Entonces supe que solo que me daba lo que andaba buscando. Y esa felicidad que hace que ande sonriendo. Quiero verte feliz. Mejor si es al lado de mí. Blob incondicional. Como perro a tu amo le sigo amando. Cama con cama. Dama el corazón partido. Solo me quedó cuando te llama. Y solo grande el mío. Vamos a verlo con frío calor. No, 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 no. Oye, discúlmate. ¿Dónde está? Celos. Celos. Celos de tu mano. Cuando miras a otra chica. ¿Dónde está así, man? Celos. Celos de tus ojos cuando miras a otra chica. Tengo celos. Celos. Estás haciendo una broma, ¿verdad? Cuando te miras con alguien. Cuando te veo feliz. Yo tengo celos. Tengo celos. Tengo celos. Celos. Escóndete. Oye, discúlmate. Escóndete. ¿Qué te ve? ¿Qué te ve? ¿Qué te ve? Métete a la casa. Métete a la casa. Celos. Está arriba, ¿cierto? No, no, no. Está arriba. Ven, sigamos cantando. Ven. Ven para acá. ¿Dónde estás? Piqué de goma, ¿dónde estás? Ven, no. No, espera. Que sigamos cantando. Yo no la veo. Celos. Celos de tus nalgas cuando miras a otra chica. Tengo celos. Celos. ¿Sabes qué, Timán? Me largo. ¿Por qué? No, porque ya se hizo de noche. Está muy bien. Pero. Oye, chicos, metámonos acá. Vamos a saciarlo. A ver si se ve con alguien. A ver, agaché unos. Que no nos vea nadie. A ver. Perfecto. Este es bonito. Perfecto. ¿Ven? Quitas el pantalón. Quitas el pantalón. Sí, ya. Ya se fue. Ya se fue. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, chicos. Dale, dale. Dale, dale, dale. Voy para allá arriba. Oye, pero ¿por qué me golpeas? Basta. Hablemos las cosas. ¿Por qué estás tan enojada? No, me voy a ir a dormir a mi casa. Mira la casita que me compré. No me la compré al lado tuyo para despiarte, obvio, ¿no? Pero esa casa no es tuya. Es mentira. Yo te robé todo lo que tenías en la cuenta bancaria la última vez. ¿Cómo te va a alcanzar para comprar una casa? ¿Eso crees? ¿Eso crees? ¿Eso creías tú? Bueno, pues yo me voy para mi otra casa. Porque ahí fue donde la cité. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Corre, 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 corre. A ver con la otra. A ver, sigámoslo. Y por debajo del agua. Estoy demasiado celosa, chicos. Es muy celosa. ¡Tabela! ¡Das pena! ¡Pena! ¡Tú! Lo bueno es que sí estoy a mi minita en la casa de TV Woman. Voy a usar su casa de hotel con M. A ver, lo seguimos acá. Pues... ¡Diga, ya! ¡Bendita de TV Woman! ¡Déjame tener mi cita! No vas a tener ninguna cita con nadie si no es conmigo. Ven para acá. No. Con nadie vas a tener ninguna cita. Le voy a echar seguro a la puerta. ¡Jijijijiji! ¡Ven para acá, Tima! ¡Qué bruta! ¡Pero qué bárbara! ¡Jijijijiji! Tima, no, tal vez no empieces. No, te voy a empezar. No, te voy a empezar. No empieces con el plan de escapista. Que no sabes. Le vete a tu casa y le vete seguro. ¡Jijijiji! ¡Jijijiji! ¡Jijiji! ¡Pero cómo pudo entrar si le eché seguro! ¡Falsa! ¡Falsa asquerosa! ¡No sabe rolear la falsa! ¡Ay! ¡La falsa no rolea! Acaban de ver eso, chicos. ¡La falsa no rolea! ¡Ven para acá, cochino! Me voy... Voy a meterle seguro a mi casa. Y donde no rolee, me voy a cagar en su casa. A ver. ¡Uy! Le metí seguro y listo. ¡Jijiji! ¡Se creyó en la insegura! ¡Ni siquiera tiene seguro en las casas! ¡Jijiji! ¡Nos vemos, TV Woman! ¡Por un futuro mejor! ¡Me voy a decirle con mi novia! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!